Pues empezamos ya y muchas gracias por su presencia. Haré un recorrido muy breve, porque tiene usted toda la documentación, pero es un PowerPoint bastante extenso sobre el contenido del presupuesto. Les doy dos informaciones adicionales también para que ustedes se sitúen. En primer lugar, ya hemos registrado esta mañana el techo de gasto, el comúnmente denominado techo de gasto, y técnicamente el límite de gasto no financiero en las Cortes de Castilla y León para su debate y, por tanto, serán las Cortes las que incluyan en el orden del día del Pleno que estime oportuno el contenido de ese debate sobre el límite de gasto no financiero. Ya ha sido registrado a esta hora en las Cortes de Castilla y León. Y, segundo, que inmediatamente después de la rueda de prensa y, además del PowerPoint que ustedes llevan, colgaremos íntegramente todo el contenido del anteproyecto de presupuestos con todos los anexos que le acompañan para que ustedes lo puedan consultar. De todas formas, estamos a su disposición para que, del análisis del mismo, si tienen cualquier duda de interpretación que requiera de nuestro comentario, pues que estamos a su disposición. Agradecemos a todos los técnicos, si alguno nos acompaña hoy, su colaboración todo este tiempo. Y, cuando digo todos los técnicos, me estoy refiriendo a los de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, pero también a de todas las consejerías, porque, lógicamente, ese es un esfuerzo común de toda la Junta de Castilla y León llevar a cabo la elaboración de un presupuesto. Como digo que voy a ir rápido, tiene usted la documentación, estos son los objetivos que afronta el presupuesto, que no paso a detallarlos. Este es el escenario macroeconómico que, en su momento, presentamos y que establece para este año 2024 un crecimiento del PIB del 3%, tres décimas por encima de la previsión establecida por el Gobierno de España para el conjunto nacional. Esa es una previsión que, como saben ustedes, ha sido avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que lo considera prudente y realista en el caso de Castilla y León. Es más, se estima que lo vamos a cumplir y que, incluso en el escenario de evolución positiva de empleo, sus previsiones, las de la IREF, son incluso más optimistas que las que hemos elaborado para la Junta de Castilla y León. El déficit público que estimamos es el 0,1%. Es el dato que se nos entregó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero somos conscientes de que, lógicamente, esto estaría sujeto a cambios en función de lo que el Gobierno finalmente pueda acordar en el trámite parlamentario del techo de gasto, si es que finalmente se aprueba. Tienen ustedes aquí cuál es la evolución en el tiempo del presupuesto de la comunidad autónoma. Ven ustedes que entre el año 2008 y 2018 hubo una cierta estabilidad como consecuencia de la crisis económica. Tardamos prácticamente diez años en superar aquella cifra del año 2008. Y desde el año 2018 hay una tendencia ascendente que nos sitúa en este presupuesto por primera vez por encima de los 15.000 millones de euros, con un crecimiento del 3,6% respecto del año anterior. Es un crecimiento prudente, el 3,6%, pero que nos va a permitir abordar los retos que tenemos por delante. Tienen ustedes la distribución de la estimación de los ingresos por capítulos presupuestarios. ¿Qué pesa cada capítulo presupuestario y cuál es su crecimiento respecto del ejercicio anterior? No paso a detallarlo, pero sencillamente ven ustedes que es compartir una bajada de impuestos con incremento de la recaudación. De hecho, hoy en la reunión que se tenía al efecto entre comunidades autónomas publicaba el Ministerio de Hacienda los datos de evolución de recaudación tributaria y Castilla y León tiene una recaudación tributaria cuatro puntos superior a la media española, con lo cual se aprecia que bajando impuestos se puede aumentar la recaudación tributaria, como se aprecia en este caso tanto para la evolución de los impuestos directos como indirectos, que se bajan los impuestos pero aumenta la recaudación. Los fondos europeos tienen ya una senda de mucha estabilidad y justo previo a comenzar a su disminución, porque lógicamente a medida que se van ejecutando los fondos llegamos a la fase final de este periodo y tienen ustedes la cantidad que nos corresponde del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y saben ustedes también que estamos entre la comunidad de mejor porcentaje de ejecución, con lo cual es normal que estos fondos ya hayan tocado techo. Tienen ustedes cómo se elabora este límite de gasto no financiero que se ha enviado ya a las Cortes, partiendo del déficit público, los ingresos no financieros y los ajustes de contabilidad nacional, los datos de previsión de emisión de deuda y de porcentaje de deuda sobre PIB. El objetivo es que la deuda de la comunidad se sitúe en el próximo año por debajo del 19%, en concreto en el 18,8%, que esto sería 3,1 puntos por debajo de la media nacional, que estaría la media de las comunidades autónomas en el 21,9%, es decir, tres puntos más que lo que tenemos en Castilla y León. Por tanto, seguimos con una comunidad con menor deuda sobre PIB que en el conjunto nacional, entre las comunidades menos endeudadas. Emitimos 1.600 millones de euros, pero de esa cifra la mayor parte va a ser reposición de la deuda que devolvemos, porque el déficit público es exclusivamente el 0,1% del PIB, lo venimos más adelante, 77 millones de euros. Digamos que de esta cifra de emisión de deuda, 77 millones es nueva deuda, el resto es reposición de la deuda que vence el próximo año y que tendremos que emitir en sustitución de la existente. Tienen ustedes cómo se llega al gasto financiero. La parte de las consejerías más la PAC, más la deuda, más la corte, las instituciones propias suman el importe del gasto no financiero, que sumando el gasto financiero asciende al volumen del presupuesto, 15.084 millones de euros, 3,6% de crecimiento. Distribución del gasto. Empezamos ya con la distribución del gasto por capítulos presupuestarios. Tienen ustedes la cifra del gasto por capítulos y tienen ustedes también qué pesa cada capítulo presupuestario y cuánto crece cada capítulo presupuestario. El capítulo con más importancia es el de gastos de personal. Los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que supone en este momento 4.987 millones de euros, casi 5.000 millones de euros en gastos de personal, el 33% del presupuesto. Luego veremos que la mayor parte de este gasto de personal es en la prestación de los servicios públicos esenciales. Crece el 2,6%, igual que la medida del presupuesto. Los gastos en bienes corrientes y servicios representan el 14% del presupuesto. Las transferencias corrientes, el 24% del presupuesto. Las inversiones reales crecen el 6,6%. En este ejercicio, las transferencias de capital crecen el 5,5%. El gasto de personal, decíamos antes, casi 5.000 millones de euros, pero el 87% corresponde al gasto de personal de sanidad, educación y servicios sociales. Es decir, de 4.987 millones de euros, 4.337 es tres consejerías sociales y 650 millones de euros, menos del 14%, el 13,04% es las otras siete consejerías. En definitiva, el 87% de los gastos de personal son sanitarios, docentes y profesionales de los servicios sociales. Y dentro de los sanitarios, personal médico, de enfermería o el resto de los profesionales de carácter sanitario. En gastos corrientes, del total de la cifra, el 94,3% corresponde a las consejerías sociales, las tres consejerías, solo el 5,7% a las otras siete. Y, lógicamente, el mayor gasto corresponde a mantener los servicios abiertos en centros educativos, en hospitales, en centros de salud, en residencias de mayores, en personas con discapacidad. Incluye la lavandería, los materiales fungibles, el gasto en medicina hospitalaria, los comedores, la alimentación, etcétera. Y, en transferencias corrientes, el 93% sin PAC es esas tres consejerías, que incluye gastos en farmacia, farmacia, lógicamente, en este caso, de oficina de farmacia, universidades y la gestión de los gastos en centros concertados de diestra naturaleza, educativos o de servicios sociales, así como el gasto en gestión de la dependencia. Solo el 7% corresponde al resto de consejerías. Si vamos a gastos de capital, la situación es a la inversa, justo. Es decir, las consejerías con más presupuestos son las restantes, las más inversoras son el resto. Ahí tienen el rato de las inversiones totales y son justo las consejerías de agricultura, de medioambiente, de industria y de movilidad las que tienen más presupuesto de inversión, porque son las más inversoras. Además, las inversiones reales ascienden a 1.621 millones de euros, de los cuales 1.397 fue el año pasado, 1.621 en este ejercicio, el crecimiento es el 16%. Ven ustedes cómo evolucionan las inversiones reales que están en la Administración autonómica, pero también a esto sumamos las inversiones reales del sector público empresarial, que ya adquiere una cifra de este importe que tienen ustedes en la documentación hasta los 1.600 millones de euros. Los gastos en la deuda pública crecen en el 4%, fundamentalmente en el gasto de intereses, no tanto por el incremento de la deuda, que lógicamente el déficit está siendo solo del 0,1%, sino fundamentalmente porque a medida que vencen los créditos anteriores y se van renovando por créditos nuevos, los que van venciendo son créditos que estaban a tipo de interés muy bajo o incluso tipo de interés negativo y se instituyen por tipos de interés nuevos a tipos de interés más alto. Dicho de otra manera, aunque la Junta de Castilla y León tiene tres cuartas partes de su crédito a tipo de interés fijo y, por tanto, no nos ha afectado en gran medida el incremento de los tipos de interés, cuando vence la deuda, la deuda nueva que emitimos la estamos emitiendo a unos nuevos tipos de interés, que aunque son más bajos los actuales que los de hace un año, son más altos que los de hace diez años. En Castilla y León hemos tenido deuda a tipo de interés muy bajos e incluso a veces a tipo de interés negativo, es decir, nos daban dinero por coger deuda prestada. Claro, esto ya en el momento actual no ocurre, lo que significa que a medida que van venciendo las operaciones de endeudamiento anteriores se instituyen por deuda más cara en condiciones de mercado, pero esto es similar a lo que le pasa a un ciudadano con la hipoteca y ha vivido en estos últimos años. Tiene usted la distribución por consejerías, la cifra global, lo que pesa cada consejería y la evolución de las mismas. La consejería con más volumen es Sanidad, Sanidad representa el 41% de todo el presupuesto de las consejerías, más de 5.000 millones de euros, es la que tiene más presupuesto, le sigue Educación con el 23% y le sigue Familia con el 12% del presupuesto de las consejerías. La que más crece es Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con un crecimiento del 9,4%, casi tres veces más que la media del crecimiento del presupuesto que tienen ustedes también aquí en esta documentación. Tienen ustedes el gasto no financiero por áreas funcionales, lógicamente el que absorbe más es el que tiene que ver con los sectores de prestación de servicios públicos, los rasgos del presupuesto, no me detengo en ello. A partir de ahora vienen algunas fichas que ayer no tenían, pero que hoy les entregamos para más detalle, porque es más de desarrollo, pero lógicamente tampoco por acumularles la información en exceso. Ven ustedes, lógicamente, dónde se destina todo este recurso desde el punto de vista de la clasificación funcional, dónde van desde el punto de vista de las inversiones, para que lo tengan ustedes, y luego algunos datos específicos de desarrollo que también les puede interesar y que, lógicamente, son importes relevantes. En el ámbito de las ayudas, las más importantes son las del ámbito de la Consejería de Empleo, de polígonos empresariales y creación de empresas con esos importes. A investigación, desarrollo e innovación se destinan 451 millones de euros con un crecimiento del 11%. Y la Estrategia del Talento, que tenía este plan integral, tiene una dotación ya para este año de 76 millones de euros para generar, atraer y fidelizar talento. En el ámbito de algunas inversiones concretas agrarias, tienen ustedes la documentación. 660 millones de euros es el presupuesto que alcanza la Consejería de Agricultura, que es la que más crece. Si sumamos las 924 millones de euros de la PAC, Agricultura gestionará 1.584 millones de euros con este detalle que ven ustedes. El apoyo a la empresa agraria crece el 11%. Infraestructuras agrarias el 11%. Y comercialización e industrialización agroalimentaria, más del 4%. Bonificación de préstamos de la sequía el 11%. Y subvenciones para suscribir seguros agrarios crece más del 7%, con los importes que tienen ustedes, que es un cierto detalle más allá de lo que es la cifra global de la Consejería, para que lo puedan ustedes disponer. Si entramos a infraestructura de transporte, ven ustedes en qué se destina este dinero. 150 millones de infraestructuras viarias, pero es muy llamativo 40 millones de euros para el déficit del transporte, que es el bono rural de demanda gratuito y otras bonificaciones al transporte. 40 millones de euros es lo que ponemos la Junta de Castilla y León para cubrir ese déficit del transporte. Es objeto de debate estos días, porque hemos oído algún responsable político de decir que aquellas líneas de transporte que tengan pocos viajeros hay que cerrarlas. Nosotros no las cerramos y por eso somos conscientes de que, lógicamente, son deficitarias. Hay que pagar ese déficit para que se mantenga. El déficit son 40 millones de euros. Tienen ustedes lo que son las inversiones del entorno natural, en medio ambiente, que tampoco entro al detalle. Lo que se supone de inversiones en patrimonio cultural, que es una cifra muy importante y, además, vinculado a la ley de patrimonio cultural, en turismo, en comercio, en deportes. Y ya si entramos al ámbito de los centros de servicios públicos, lo que se destina por esas consejerías, con su detalle, que lo tienen ustedes en la documentación y no paso a ser muy concreto, por no alargar en exceso esta información. Pero sí que me parece que este cuadro es importante. A veces se habla cuánto representa en términos de PIB la actuación en estas consejerías. Pues sanidad tiene el 7% del PIB de la comunidad. Es decir, de toda la riqueza de Castilla y León, el 7% de toda esa riqueza lo destinamos a sanidad y al gasto sanitario público. El 4% a educación y el 2% a familia. Sumando todo ello, el gasto social representa el 13% del PIB de Castilla y León en términos de gasto público, hecho por la Junta de Castilla y León. Y esto incluye todo el PIB, tanto el público como el privado, lo que refleja un compromiso que es muy alto. Tan alto como que, recordarán ustedes, que hace una semana salió una estadística nacional del peso de cada comunidad autónoma en términos de gasto en servicios públicos. Castilla y León es la que más porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos. Y esto se refleja en este hecho. Nadie alcanza estos volúmenes como los alcanzamos en Castilla y León. Y que somos, a su vez, también la comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto destina a sanidad. Destinamos el 7% del PIB a sanidad. Esto tampoco lo hace ninguna otra comunidad autónoma dentro de España. Y tampoco el conjunto de la nación alcanza estas cifras, incluyendo todas las actuaciones de inversión pública. En sanidad tienen ustedes el detalle en esta ficha. Tampoco quiero concretar, pero más de 5.000 millones de euros. Y en atención especializada son casi 2.900 millones de euros. En atención primaria, más de 1.600 millones de euros. En gasto farmacéutico, más de 1.100 millones de euros. En salud pública, más de 16 millones de euros. Y aquí incluimos todo lo que es el tema de las vacunas. Y esto crece un 61%. Si vamos a educación, tienen ustedes datos aquí muy relevantes. Para educación, escolar, enseñanzas y universidades, 2.760 millones de euros. Lo que es solo universidades, 537 millones de euros con un crecimiento del 6,6%. Se completa la gratuidad de la educación de cero a tres años en este presupuesto. Por tanto, ya es el curso completo que se aborda. Y el año 25 ya incluye todo el curso completo para finalizarlo. 57 millones de euros. De esto, hace cuatro años teníamos cero. Hoy tenemos 57 millones de euros. Y 25 millones son las becas para estudiantes que ponemos desde la Junta de Castilla y León. Y si vamos a servicios sociales, 640 millones de euros es lo que cuesta el mantenimiento de los centros públicos. 580 la prestación de servicios externos, pero también para el conjunto de los ciudadanos. Y 21 millones van a las ONGs para promoción de los colectivos de ámbito social. En vivienda, el importe global son 244 millones de euros. Preguntó ayer por ello alguna compañera suya. Es un incremento muy importante porque es un crecimiento de casi el 44%. 206 millones es por la vía del gasto, de los cuales 122 millones para el alquiler. Incluimos dentro del alquiler no solamente las subvenciones para el alquiler, que saben ustedes que llegan a todas las personas que cumplen los requisitos, sino también aquellas promociones públicas que hacemos del alquiler. Incluye aquí el programa Rehabitare, el programa de puesta en disposición de inversiones de la Junta de Castilla y León para viviendas en alquiler. Y 38 millones de euros son los beneficios fiscales de apoyo a la vivienda, que se destinan como consecuencia de apoyar a las familias a adquirir estas viviendas desde el punto de vista fiscal. El gasto en servicios públicos, en grandes líneas, distinguiendo en grandes ejes para que lo tengan ustedes, no entro al detalle por no aburrirles. En fiscalidad son 709 millones de euros los beneficios fiscales que se ponen encima de la mesa en este año 25, que se destinan a más de 1.372.000 personas. Tienen ustedes que suponen estas 38 rebajas de impuestos, que nos sitúan como la segunda comunidad con el tipo más bajo de BPF, la comunidad con mejores beneficios fiscales para las familias, la comunidad que tiene en este momento un importante peso de fiscalidad en favor del mundo rural y la comunidad con mejores incentivos fiscales para el acceso a la vivienda en toda España. Ven ustedes qué suponen estos nuevos beneficios fiscales, que son cuatro para este año, bajada del tipo mínimo de gravamen del IRPF del 9 al 8,5%, un nuevo tipo superreducido para el acceso de la vivienda en el caso de los jóvenes en transmisiones patrimoniales, la mejora de la deducción elevándola al 20% de la rehabilitación de la vivienda para alquiler en IRPF para aquellas personas que tienen una vivienda en el mundo rural invierten en ella rehabilitándolo para ponerlo en alquiler, porque aunque parezca una paradoja hay falta de viviendas en alquiler ofrecida por particulares en el mundo rural, y la ampliación de beneficiarios de la reducción del 99% de sucesiones y explotaciones agrarias, en el caso ya no solamente de padres, hijos y cónyuges, sino para tercer y cuarto grado, cosa que ya conocían. El detalle de cuánto se destina a esto por cada uno de los ejes, como ven ustedes de los 709 millones para el apoyo a la familia, 631 millones, para la vivienda 38 millones, para el fomento del empleo 23 millones de euros, para la movilidad sostenible 3 millones y para otras finalidades 12 millones de euros. Saben ustedes que nosotros no podemos, no está en nuestra competencia, todo lo que tenga que ver con la ruptura de la unidad de mercado y, por tanto, hay ámbitos de competencias que no podemos asumir y, por eso, la mayor parte de las deducciones fiscales son de ámbito personal, de ámbito familiar y, por eso, se concentran fundamentalmente en el apoyo a la familia. Aquí algunos datos de la evolución en el tiempo de estos beneficios fiscales y conseguir hoy los impuestos más bajos de la historia, el apoyo a las familias en cada uno de los ejes de inversión, no quisiera yo detallar. Y, en materia de conciliación, tenemos un capítulo muy grande de actuaciones, de los cuales hace algunos años, hace solo cinco años, muchos de ellos ni existían. No había un bononacimiento y son ya 20 millones de euros para 8.500 familias. No teníamos un bono concilia y son ya 11 millones de euros para 13.500 familias. Y no teníamos esta gratuidad de la educación de 0 a 3 años y son 57 millones de euros, por poner solo algunos ejemplos, además de todo lo demás que tienen ustedes en esta ficha de conciliación, que me parece a mí que es muy importante en este momento que atravesamos. Del medio rural concentramos inversiones por más de 2.500 millones de euros. Aquí tienen ustedes los ejes fundamentales de esta concentración, de a qué se destinan. Y al municipalismo se destinan 529 millones de euros, de los cuales 118 millones es la cooperación económica general, 400 millones la cooperación económica local sectorial y a delegación de competencias 11 millones de euros. Esta es un poco la descripción fundamental del contenido del presupuesto. Como les digo, ha sido ya registrado en las Cortes el límite de gasto no financiero para su debate. Tienen ustedes toda la documentación de estas fichas. Si quieren alguna ampliación, pues estamos a su disposición. Y colgaremos todo el detalle de información, partida por partida, proyecto por proyecto, en la página web de la Junta de Castilla inmediatamente, para que lo puedan consultar todos ustedes, cualquier ciudadano y, lógicamente, cualquier parlamentario, lo cual va a ayudar mucho al debate parlamentario que iniciemos inmediatamente. Va a ayudar mucho al debate en torno al techo de gasto y también va a ayudar, lógicamente, a todo lo que es el proceso de participación del conjunto de la sociedad, de los grupos parlamentarios y del ámbito de debate de negociación que queremos abordar inmediatamente. Y, como les dije que no quería ser muy largo y creo que a lo mejor lo he sido, pero son muchas fichas, pues acabo ya. Y a su disposición me acompaña la directora general, a quien conoce de sobra, y espero que entre los dos seamos capaces de abordar sus preguntas, que son de muchísimo detalle en algunas ocasiones.